Música Has estado buscando un kit de micrófonos que sea accesible, que tenga una gran calidad, que sea versátil, que sea costo-beneficio porque no queremos que te dañe toda tu cartera ni que se acabe el presupuesto anual de tu país Hoy en Somnity Records les presentamos el AKG Session 1, kit de micrófonos para batería que cumple todas estas características y mucho más Acompáñenos a verlo Aquí vemos ya el empaque, lo que viene siendo como las especificaciones que trae Nos dice el nombre que es el Drum Set Session 1, que pone los de Alto Performance Nos muestra la imagen de como se verían los micrófonos que contiene que es el P2 que es para el bombo, el P4 que es para Tarola y Toms Y los P3 que son los aires, para platillos y en general acabar de darle ese sonido natural a la batería Ahora, si vemos aquí en el lateral, nos dice que son, que están perfectamente optimizados Tiene 4 micrófonos para la Tarola y los Toms y que son plug and play Esto es bastante interesante y es bastante útil Sobre todo, es mucho más rápido Tiene hasta el nivel de reciclaje Y aquí nos muestra un pequeño diagrama de como serían ya montados Ahorita lo veremos más a detalle, un par de consejos, tips y como funcionan estas agarraderas Y los adaptadores Aquí ven las especificaciones o algunas pequeñas recomendaciones De cada uno de los micrófonos, por si alguno lo quiere leer De los P2, P4 y P17 ¡Gracias! 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 Lo primero que nos encontramos al abrirlo es la garantía Un par de cosas acerca del conector que traen Y el manual de usuario Que por supuesto, como buenos usuarios, no nos interesa Nos interesan los micrófonos ¿Cómo está el manual? No es el manual de usuario Ok, ahora sí revisaremos un poco las características técnicas que nos ofrece el manual de usuario Afortunadamente, si está en nuestro idioma Ya si saben hablar chino y lo que quieran Cada quien lo revisan en que nos les dé la gana Ok, primero nos trae un pequeño índice por si solo quieres revisar, no sé Ok, la limpieza, ¿no? Sobre todo para no dañar los equipos Eso me parece muy bien O sea que le da orden y un poco de surto al manual Viene el peligro de daños Pero es como más del medio ambiente y por regulación Viene en la descripción de cada uno de los micrófonos Nos indica que el P2 es un micrófono instrumental dinámico De patrón polar cardioide Se puede usar para bombos amplificados debajo E instrumentos de viento El P2 El P4 se puede usar como Igual, instrumental dinámico Tiene el mismo patrón polar Se puede usar para tambores tom, percusiones, amplificados de guitarra Instrumentos de viento y la tarola El P17 Se puede usar como Es un micrófono de condensador No es dinámico Y sí, necesita tanto Tiene igual Un patrón polar cardioide Se puede usar para hi-hat, platillos y guitarras acústicas O instrumentos de cuerda acústicos Tiene el mismo diagrama y las conexiones De cuáles son macho y hembra Incluye lo de la limpieza Que la verdad es que está bastante interesante Dice que es con un paño humedecido con agua Con muy poquita agua Este ya es para un mantenimiento Trae un poco de corrección de errores Por si lo conectas mal O no lo detecta tu software Eso ya es un problema técnico Y trae las características técnicas El P2, el P4 y el P17 Dice que es un micrófono de gran diafragma Que es cardioide Que capta de 20 Hz a 16 kHz Te dice la impedancia de carga recomendada Para que no dejes el equipo En este caso son 2000 ohmios Esto todo es del P2 La sensibilidad Y el nivel máximo de presión acústica Por ejemplo, el P17 Indica que es un auténtico micrófono de condensador De gradiente de presión Con diafragma de un medio Si un ingeniero de área no está viendo Y le entiende perfectamente todo esto Pueda revisar Y maximizar su uso Dice que capta de 20 Hz a 20.000 kHz Después de tanto Vamos a checar Cada uno de los micrófonos Y vamos a montárselos a cámara Aquí podemos apreciar los micrófonos Y los veremos más a detalle Empezaremos con el P2 Que es este gran y bonito micrófono A primer contacto y primera vista Se nota la calidad Todo es de metal Es muy bonito Y Aquí están los dos P17 Los dos lapicitos Que es el mejor Bueno, a mi opinión Es el micrófono más versátil del kit Sin embargo, creo que es un kit de micrófonos muy completo Ahora, incluye también los soportes Para ponerlos en atriles Que son soportes especiales Porque son justos de la medida Del micrófono También incluyen Un botón trasero Que casi no se nota Del control de decibeles Para controlar un poco más el ruido Sobre todo en eventos en vivo O Algunos mentores un poco ruidosos Ahora pasemos a los P4 Vamos a ver cualquiera de estos Hay cuatro P4 Dice que está diseñados en Australia Aunque muchos en China Y también incluyen sus clips Son especiales para ponerlos directamente En el aro del tambor Por ejemplo Y que sea mucho más fácil Su utilización y grabación Sin embargo, también cuentan Con la clásica rosca Para ponerlos en cualquier atriles Que tú gustes Y son ajustables ¡Suscríbete al canal! 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 No olviden suscribirse Darle like Y compartir con sus amigos Esto ha sido todo por el día de hoy Aquí ya podemos observar Este maravilloso unboxing Sin embargo Pásense los siguientes días Ya que estaremos subiendo Una review más completa Y pruebas acerca de estos micrófonos No olviden suscribirse Compartir Y darle like Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!